De acuerdo con la información que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía preparó sobre la población que se mantiene en condiciones de empleo informal, se estima que el 43% de quienes trabajan en la entidad lo hacen desde la informalidad. Para el segundo trimestre del 2022, se consigna que existen 257.665 varones y 162.966 mujeres laborando bajo dichas condiciones. En lo relativo a trabajadores por cuenta propia, se consigna que existieron al menos 192.797 y 16.332 trabajadores no remunerados. Todo el Estado tiene 1.053.243 personas que forman parte de la población económicamente activa, mientras que dentro de la población no económicamente activa, se constata que hay 105.563 personas que se encuentran disponibles para laborar. Gracias. 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 Gracias.